La química perfecta, el amor, la patrona, el gato Vamos a lo tuyo Butequito que seas perfecto, que tengas talento para convencer a cualquier mujer Que tengas lo tuyo que seas sincero si sin orgullo capaz de querer Aunque el amor no se traga El favor deis de la brusa De una mirada piadosa Que vamos a estar cada un simple beso Por eso mi corazón no se compra 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 No te ofrezco mansiones, ni joyas, ni aviones Porque yo no tengo nada de eso Yo te llevo hasta el cielo, me robo la luna Y te doy las estrellas en un beso Tú te aclaras que yo estoy pa' esto Yo te aclaro que tú estás pa' esto O vamos juntarnos pa' nunca soltarnos Y decir juntito perdernos O vamos a perdernos Mi corazón no se compra Mi corazón no se compra Nosotros somos los productores que sí sabemos de la vaina Canita, Nathan, Amber Y ya tú sabes, en la ratata Mi corazón no se compra Montequito que seas perfecto, que tengas talento para convencer a cualquier mujer Que tengas lo tuyo, que seas sincero, así sin orgullo capaz de querer Aunque el amor no se trata Y el color es una rosa de la mirada piadosa Que va más allá de un simple beso Por eso mi corazón no se compra 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 No se compra Tú estás clara que yo estoy pa' esto Yo estoy claro que tú estás pa' esto O vamos a juntarnos pa' nunca soltarnos y así juntitito perdernos Mi corazón no se compra No se compra, no se compra No se compra, seguro que no se compra Mi corazón no se compra No se compra, no se compra Mi corazón no se compra